El jueves llegó a los cines Aquaman, una apuesta importante por parte del universo cinematográfico de DC, empresa creadora de Superman, Batman y la Liga de la Justicia. A diferencia de otros personajes que ya vienen con la aceptación del gran público ganada, a Aquaman le toca despegarse de una maraña de prejuicios y parodias que siempre lo mostraron débil e intrascendente. Para eso, Warner Bros. apuesta por un actor en las antípodas de la imagen bobalicona que rodea al personaje y por un director experto en crear franquicias. Jason Momoa, Khal Drogo en Game of Thrones, le da vida al rey de la Atlántida, explotando su faceta guerrera, y el realizador James Wan, creador de las sagas El Juego del Miedo y el Conjuro, intenta desarrollar un universo ficcional lo bastante sólido para que esto no sea debut y despedida. Embarcarse en Aquaman es tener que revertir un largo historial de burlas. Si bien es un superhéroe que casi todo el mundo conoce, también es el más ridiculizado. Toda una generación criada con Cartoon Network piensa automáticamente en aquellos cortos paródicos que el canal ponía en las pausas comerciales y que mostraban al superhéroe acuático intentando comunicarse telepáticamente con las sardinas de una góndola de supermercado. También apareció en South Park, Bob Esponja y Robot Chicken, siempre caracterizándolo como perdedor y debilucho. Muchos espectadores lo recuerdan simplemente por la serie Superamigos, y otros lo tienen de nombre, pero jamás vieron una historia centrada en él. Lo cierto es que la imagen popular del personaje parece no haberse ayornado mucho desde su creación en 1941 y sus versiones animadas en los 60. Newsletters Clarín sin embargo, no es la primera vez que DC intenta reinventarlo. A finales de los 80, en los cómics, Keith Griffin y Robert Loren Fleming reescribieron su origen, estableciendo que Aquaman, hijo de reina y hechicero, había sido abandonado en el océano y criado junto a las criaturas marinas. Una suerte de Moe Ashley subacuático que más tarde se convertiría en héroe de su pueblo y rey de los siete mares. En la década siguiente la factoría comiquera contrató al guionista Peter David y al dibujante Martin Hegelán para encarar una nueva etapa del personaje. Eran los exuberante años 90 en el mundo del cómic, donde casi ningún personaje escapaba a las dimensiones físicas imposibles, las sofisticadas armas de varias toneladas y las historias trágicas y enredadas. A Aquaman le llegó la hora y pasó a ser un hombre torturado cuya familia había sido asesinada. Tenía el pelo largo, la barba muy crecida y las pirañas le habían devorado una mano. Que luego reemplazó con un arpón y, al final, con una prótesis cibernética. En 2007 Warner quiso buscarle la vuelta en la televisión y los creadores de Smallville, la serie sobre un Superman adolescente, grabaron un piloto sobre un joven y muy humano Aquaman que finalmente nunca vio la luz. Ahora, con el fenómeno de los superhéroes en cine suficientemente instalado y la necesidad de expandir el universo ficcional de DC, Aquaman tiene revancha. Jason Momoa tuvo su debut como el personaje en un cameo de Batman vs Superman y, con más tiempo en pantalla, en la Liga de la Justicia, ambas bajo la dirección de Zack Snyder. Aunque resultaron bastante fallidas en crítica y taquilla, la aparición de Momoa como el futuro rey de la Atlántida generó gran expectativa de cara a su spin-off. Amber Heard, el director James Wan, Jason Momoa y, de espaldas, Willem Dafoe, en el rodaje de Aquaman. Bajo el nombre de Arthur Curry, su identidad civil desde 1959 en los cómics, él, no cree en sí mismo, y tampoco sabe qué hacer con sus poderes. Se encuentra pasando por un momento repleto de pérdidas. Odia a los atlantes, así que aún no está allí, adelantó Momoa, planteando que en su película en solitario desarrollarán toda la evolución del héroe. En esta aventura iniciática, el elenco que lo acompaña está compuesto por Amber Heard, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yaya Abdul-Matin 2, Temuera Morrison, Dolph Lundgren y arrasó en su estreno anticipado en China. Las previsiones de taquilla se dispararon frente a la expectativa que generó en Internet y el fin de semana Warner aseguró que ya prepara la secuela. Está por verse si, finalmente, la estrategia que más le sirve a DC es dejar de apuntar al universo compartir en películas crossover con muchos de su personajes y, por el contrario, la fórmula que mejor resulta es apostar a filmes enfocados en un personaje por vez y con historias más sólidas. Resultó con Wonder Woman, funcionará con Aquaman.